Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a ustedes mucho. Como mínimo, como Él ha bendecido mi vida. Es eso lo que quiero para ustedes. Miren, hoy quiero comenzar hablando sobre, es más, esta semana voy a trabajar sobre esto. No sé hasta cuándo, pero sé que vamos a tocar en la tecla más sensible de la vida humana aquí en la tierra. El matrimonio. El matrimonio. Porque, lamentablemente, lo que hoy en día se ve es una verdadera perversión del infierno. En la vida del ser humano, a causa del libertinaje. El hombre no quiere, el ser humano no quiere someterse a las reglas, a la disciplina instituida por Dios. La primera cosa que Dios instituyó en este mundo, después de haber creado al hombre, fue el matrimonio. El matrimonio, amiga y amigo, no es simplemente la unión de dos personas, un hombre y una mujer. No. El matrimonio es un símbolo, es una representación del casamiento, de la unión, del compromiso, de la alianza entre el ser humano y Dios. Entonces, usted puede notar ahora que el matrimonio no es como nosotros hemos visto por ahí. Se casa, se separa, se casa, se separa y se divorcia. Nada de eso. El matrimonio no es eso. El matrimonio, mi amiga y mi querido amigo, es la institución más sagrada que existe en la faz de la tierra. El matrimonio. ¿Usted sabía de esto? No, usted no lo sabía. Usted no lo sabía. Pero nosotros vamos a ver durante nuestras meditaciones aquí, diarias, que el matrimonio es la base, el fundamento. El fundamento es la zapata de la construcción de una vida por toda la eternidad. Vamos a hablar de nuestras experiencias, porque yo también ya fui soltero. Yo sé qué significa ser soltero. Sé que es intentar acertar con la persona que nos gusta. En fin, vamos a hablar de este tema, pero si usted nota, si usted lee el Salmo 128, usted ve que el Salmo 128 es un Salmo que habla, toca esa parte más sensible del ser humano. Porque el Salmo 128 dice así, bienaventurado, comienza así, bienaventurado, es decir, feliz, feliz aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Entonces, a partir de ahí, el hombre o la mujer comienza la construcción de su vida. Espiritual, eso mismo, porque primero es el Señor, primero habla del Señor, bienaventurado, todo aquel que teme al Señor. Entonces, comienza con el temor a Dios. Cuando el hombre teme a Dios, es decir, la relación entre Dios y Él, entonces, Él anda en sus caminos y anda en sus caminos de acuerdo con su santa palabra, entonces se vuelve bendecido, bendito, feliz en la tierra. Yo recuerdo que inmediatamente después de mi encuentro con Dios, de mi conversión, de que el Señor Jesús se me revelara, es más, fue el Espíritu Santo, fue quien me reveló al Señor Jesús. Entonces, la primera cosa que yo quería después de mi encuentro con Dios, es decir, de la asta vertical de la cruz, entonces yo quería una persona para que me completara, que sería, que vendría a ser Ester. Entonces, con 19 años, tuve mi encuentro con Dios, pero solo la conocí con 26 años, es decir, pasaron prácticamente 7 años para que yo conociera a Ester. Pero mientras no la conocí, estuve frustrándome, dando cabezazos, cabezazos, cabezazos para allá, en fin, usted puede entender. Entonces, mi juventud estuvo media desorientada, porque yo quería encontrar a una persona que tuviera el mismo Espíritu que yo tenía, porque la verdad es honor, la verdad, la cruz, la cruz es así. En la cruz, la asta vertical, el material con el que se construye la asta vertical, es el mismo material con el que se construye la asta horizontal, que son los brazos. Entonces, los brazos de la cruz deben salir del mismo material que el pie de la cruz. Entonces, yo estuve esos 7 años buscando, yo estuve queriendo encontrar a la persona que verdaderamente fuera del mismo material que había encontrado en mi encuentro con Dios, en el temor a Dios. Entonces, yo quería la orientación, quería saber quién sería. Oh, mi Dios, dame dirección. Sé que el matrimonio, yo tenía conciencia allá atrás, con 19 años, yo tenía plena conciencia de que mi salvación, mi relación con Dios, mi temor hacia Dios, tendría que estar fundamentada, basada, basada en mi esposa. Porque si por acaso yo no tuviera una esposa, de acuerdo con el espíritu del temor del Señor, yo no podría, no me garantizaría, yo no podría, digamos así, mantener mi salvación. No es que mi mujer me salvaría, no, pero ella me ayudaría, porque ella fue creada para auxiliar al hombre. Eva fue creada para auxiliar a Adán. El mismo término, el mismo término que dice, le haré a una auxiliadora, es la misma cosa, es la misma palabra, la raíz, es la misma palabra que Jesús habla sobre el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, para que podamos vivir en este mundo y superar y vencer a las nieblas, vencer al infierno, vencer al mundo y mantenernos salvos, necesitamos al Espíritu Santo. Él es nuestro Consolador, o sea, nuestro Auxiliador. Bueno, fue eso lo que Jesús hizo cuando instituyó el matrimonio. Vea la santidad, la seriedad del matrimonio. Y muchas personas ya se casan pensando así. Ah, si no funciona, tengo un plan B. Si usted se casa pensando en el plan B, puede tener certeza de que tendrá que usar el plan B. Y yo sé que muchos se casan con el plan B, C, D, E, F, hasta la Z. ¿Por qué? Porque no quieren quedarse solos. No quieren mantenerse solitarios. Entonces, hacen cualquier cosa para tener a alguien a su lado. Pero Dios no nos da a alguien cualquiera. Él nos da a una persona que sume, que sume con nosotros. Que nos agregue, que agregue a nuestra vida. Y entonces, formar la cruz. Entonces, amiga y amigo, trataremos este tema a partir de hoy. Y yo quiero invitarlos a usted que ha estado con problemas en su matrimonio. A usted que está viviendo un problema en el matrimonio. Pero usted es de Dios. Por ejemplo, usted es de Dios. Es una mujer de Dios. Llena del Espíritu Santo. Pero su marido no lo es. Su marido no lo es. Pero si usted es de Dios, tiene que bendecir a su marido. No dejarlo. Ah, voy a dejarlo. Usted tiene que bendecirlo. Porque usted es de Dios. Si usted es un hombre de Dios y su mujer no lo es. Usted tiene que bendecir a su mujer. Su testimonio, su conducta en su casa, dentro de su casa, con relación a ella o con relación a él. Tiene que ser ejemplar para que, a través de su conducta, él o ella se convierta. Entonces, no venga con aquel plan B, ah, me voy a divorciar y voy a buscar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. No haga eso. Porque si usted no resolvió el problema de la primera vez, resolverá el de la segunda. No. Entonces, la felicidad del hombre primero comienza con su relación, su casamiento, su matrimonio, su alianza con Dios, este que es el temor del Señor. Y entonces, después, viene su marido o su esposa. Y entonces, sí, cuando los dos se casan, se encajan y se completan, entonces está formada la cruz que el Señor Jesús mandó que cargáramos. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, usted tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo día tras día. Mañana estaremos hablando más sobre ese tema, pero me gustaría dejar una invitación aquí para todos, para todos los jueves. Usted que tiene problemas en su matrimonio, los jueves en el Templo de Salomón, el Obispo Renato y Cristiana y Cardoso, los dos, la pareja, siempre estarán dando charlas para ayudarle a usted. Aquí, en el suelo sagrado, siempre tendremos al Obispo Wagner y siempre un invitado a una pareja, una pareja que diría yo que es un referente. Diferente, porque si usted no lo sabe, sépalo ahora, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, cada pastor tiene que estar muy bien casado. Si no está bien casado, él no sirve para subir al altar. Tiene que estar bien casado. Entonces, en todas las Iglesias Universal del Reino de Dios, los pastores están bien casados. Tienen que estar bien casados, porque si no están bien casados, no sirven para ser pastores. Esa es la realidad. Si usted o yo no vivo en comunión con Dios, si yo vivo una comunión con Dios, voy a vivir esa comunión con mi esposa y viceversa. Y entonces estaremos aptos para ser testimonio de la salvación de nuestra alianza con Dios. Ahora, si yo estoy fracasado en mi matrimonio, ¿cómo podré tener autoridad para orar por su casa, por su familia, por su matrimonio? Entonces, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, nosotros pautamos el matrimonio como fundamental para la manutención de nuestra fe, de nuestra salvación. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Este jueves, aquí en el Suelo Sagrado, tendremos la presencia del Obispo Adilson y su esposa Rosana, junto con el Obispo Wagner y su esposa Bania. Y en el Templo de Salomón estará el Obispo Renato, junto con la esposa que es Cristiana y Cardos. Que Dios bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús y hasta mañana.